Sí, más de todo, ¿qué pasa? Es algo normal que se viene viendo, que la gente está haciendo reclamos últimamente. Estos últimos 15, 20 días se han visto en todos los medios de comunicación reclamos muy grandes. Por lo tanto, con el tema este, que la semana pasada apareció la modalidad de conocer lo que pagás. Ya hemos hecho algo en la radio, donde hemos comentado un poco lo que es el tema de informar, como hacían antiguamente con los teléfonos fijos, donde pedían detalles de la facturación. Para saber cuánto estamos gastando de internet, nosotros tenemos tres servicios en los teléfonos, que es internet, mensajes y llamadas. Bueno, entonces nosotros podemos tener una descripción de lo que estamos pagando. Eso es lo que se aplicó la semana pasada, que todavía no se aplicó, valga la redundancia, en lo real, digamos, en el medio real. Porque la gente está llamando y no le están dando, digamos, información sobre esto todavía. No está acentuado. Ahora apareció una nueva modalidad, donde, bueno, aparece como un tipo de convenio entre el gobierno y las empresas, las cuatro empresas más grandes que tiene el país, que son Claro, Personal, Movistar y Nestel. Bueno, acá nosotros manejamos mucho lo que es Claro y Personal, donde nos están hablando del tema de reducir un poco la tarifa. En cuanto a lo que, bueno, la información que nosotros manejamos es solamente para líneas prepagas. ¿Conviene o no? Esa es una de las preguntas que realmente la gente se está haciendo, porque la reducción está en el tema del mensaje de texto. Algo, por ejemplo, un porcentaje general, un mensaje de texto cuesta 99 centavos y las empresas lo están tirando hoy por 74 para hacer un descuento. Y en cuanto a llamadas, el minuto está en 3 pesos con 10, 3, 3 con 10, 3 con 20, y lo están, digamos, lo están ofreciendo a 2,80, o sea, no es un gran número de descuento. Por otro lado, la parte de Internet, que es otro de los datos que yo anteriormente dije que maneja la empresa, están cobrando un aproximado de 3 pesos diario, cuando nosotros tenemos un aproximado de 2 pesos en Claro y de 2,50 en Personal. O sea que este tipo de plan aparentemente es algo que conviene para aquellas personas que solamente llaman y mandan mensajes. Basta. Ahí va a haber una mínima reducción del consumo de una tarjeta. Mínima, ¿eh? Muy mínima. Pero hay algo que aclarar acá. El tema de la llamada. El tema de la llamada, porque esto, como yo dije, es para prepago, líneas a tarjeta. El tema de la llamada es algo que es muy importante que la gente sepa que con nosotros con llamadas, con el plan común de mensajes, que tenemos un número gratis de llamada y un número gratis de abono, un número gratis para llamada y un número gratis para mensajes, nosotros tenemos el minuto fraccionado. O sea, si hablamos 30 segundos, nos cobran 30 segundos. Con el nuevo plan este, que se llama ahora plan de referencia, bueno, con este nuevo plan no tenemos minuto fraccionado. O sea que si hablamos un minuto 10 segundos, ya perdimos. O sea que hasta dónde vale la pena, en mi conocimiento, no vale la pena en cuanto a nada, digamos. Solamente si tenés un teléfono para hacer algún tipo de llamadita y alguna cosa de emergencia. Uriel, el cliente que por ahí a esta altura ya no entiende nada, ¿no? De lo que son todos estos cambios. ¿Dónde se informa? ¿Dónde tiene que llamar para, bueno, conocer toda esta información, para saber si puede o no acceder? Bueno, las páginas web es lo que está todo el día disponible. Pero nosotros no podemos darle esa información por ahí a todo el mundo, esas páginas web, porque hay gente que realmente no usa la tecnología. Y dicen, yo no, en realidad hay que entender que no todo el mundo entra a internet para ver eso. Entonces, bueno, las líneas directas son, desde claro, asterisco 611 o 0800-123-0611, desde un fijo. Para personal, asterisco 111 o 0800-444-0800. Es muy importante que la gente tenga en cuenta que este tipo de llamada lo debe realizar entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde y de las 9 de la noche a 1 de la mañana. Esto a nosotros nos da la oportunidad de hablar con esta gente, de claro, personal, cuando no están con tanta gente y con tantos agentes trabajando. Entonces, eso a nosotros nos da una posibilidad de poder trabajar, poder, digamos, discutir estos temas, ¿no? Que estamos hablando. Accede directamente a una persona que puede contestar todas las dudas, porque, bueno, sabemos que a veces hablamos con una máquina, la gente que no maneja la tecnología. Siempre prefiere que esté alguien del otro lado. Exacto. Del otro lado, siempre nos atienden, ¿eh? Hay que tener paciencia. Opción 5, con cualquiera de las dos compañías. Opción 5, opción 6, la que dice comunicarte. La opción que te dice comunicarte con un representante, es muy importante que la gente directamente ponga el teléfono. Yo a veces les digo, dejaste el teléfono en altavoz y esperaste a que te atiendan. Bueno, te van a atender y ahí sacate todas las dudas. Papel y lápiz, anotá, pedí qué plan tenés, qué características, por qué, o facturación, hermano. ¿Por qué me llegó tanto? Bueno, todo ese tipo de cosas está bueno que nosotros lo anotemos para saber qué tipo de plan tengo. De última, cuando la gente tiene ese plan, viene y me pregunta, y yo lo asesoro más sobre ese plan, pero... O sobre los planes nuevos, a los que puede cambiar. Hoy, claro, tiene planes ilimitados. El personal tiene, claro, con 10 números gratis para hablar. O sea, hay muchos nuevos planes que la gente puede manejar y no sabe. Eso por ahí está muy... Es muy importante que la gente lo sepa. Y es muy importante que lo sepa, pero la gente no sabe lo que tiene hoy. La gente está pagando lo que viene. Porque si lo pagás, vence y te cortan la factura. Ese es el problema, la gran problemática que hay. Pero bueno, tenemos un servicio que no está funcionando excelente. Está funcionando, pero no está funcionando como debería funcionar. No es problema de los teléfonos. Los teléfonos funcionan en todos lados y andan muy bien. El problema son las antenas que nosotros tenemos y los servidores, que son las mismas antenas que hace 15 años las instalaron, o 20 años para los Nokia 1100. Y no podemos pretender que un Nokia 1100, que funciona, porque hoy un Nokia 1100 funciona de maravilla todavía. No podemos pretender que una antena como esa nos brinde un servicio 3G o 4G. Ese es el problema que nosotros tenemos. Acá en San Carlos, por ejemplo. Esta es una zona muy difícil donde estas empresas no hacen inversiones.